¿Ustedes me mandaron una toalla? ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¿Esa brisa? ¡Ajá! ¡Preciosa! ¡Sí, miren! ¡Ay, qué linda! ¡Sí! Miren a las niñas de las donas, están felices por lo que les mandaron. ¡Chula la blusa! ¿Y estos dulces que son para los tres? ¡Ajá! ¡Muy bien, mi madre linda! Gracias a las familias y sectores que nos mandaron esto. Que Dios les siga bendiciendo en varias maneras. Que les ayuden sus labores y todo. Que les vienen bendiciendo y que nos sigan apoyando. Yo solamente tengo... Muy bien, corazón. ¿Te gustó todo? Sí, me gustó todo. Me encantó, la verdad. ¡Ajá! Que me hagan ganas de llorar. Que me hagan ganas de llorar porque todas las cosas están tan lindas y nunca me habían mandado cosas tan lindas así. ¡Ah, muy bien, mami! Muchas gracias a los amigos y a los escritores. Vaya mi corazón precioso. Me alegra que te hayan gustado. ¿Viste? Ahora pasamos con Rosita. ¿Vamos a ver, Rosita, qué te mandaron? Pues me mandaron esto. ¿Todo esto que está aquí? Sí. ¡Ay, qué bello! Me mandaron una cartuchera. Ajá. Un pachón para llevar mi fresco. ¡Ay, qué bello! Y unas colas. Ajá. Y unos útiles. ¡Qué lindo! Y unas cajas de marcadores. Ajá. Tres ositos que están bien bonitos. ¡Ajá! Una falda. Bien bonita, bien preciosa. Sí. Me mandaron... ¡Una blusa! ¡Qué chula la blusa! Y aquí me mandaron otro igual. Sí, pues. Ajá. Están lindas, mamá. Y aquí me mandaron una falda. ¡Ay, qué preciosa! ¡Qué bonita! Ajá. Aquí me mandaron una blusa. Sí, pues. Y aquí es una toalla. También una toalla bien linda, ¿verdad? Sí, bien bonita. Ajá. Y me mandaron una gorra. Muy bien. Ahora, ¿tú qué le dices a la familia Martínez González? Pues que gracias, porque nunca me habían regalado ropa en sí y nunca me habían mandado. Hasta me dan ganas de llorar. Y gracias, que Dios los siga apoyando, que les bendice todo lo que nosotros no tenemos cómo pagar. Vaya mi madre linda. Con tu agradecimiento más que suficiente y que se pongan felices esas caritas con lo que ellos les envían, ¿verdad? Vaya mamita. Ahora vamos con... Con... Alvarito. Alvarito. ¿Qué te mandaron? Me mandaron carros. ¡Hala! ¡Qué chulos esos carros! Me puse de bombela. Sí, pues. Y un pachón me mandaron. ¡Ay, qué bonito! Y un pantalonero. Sí, pues. Me mandaron una toalla. Una toalla y... ¡Ay, qué bonita! Ahorita va a ayudar doña Rosita a Álvaro para enseñarle eso. ¡Ay, qué chula la pantaloneta verde! ¡Ay, de una vez con su playera! ¡Qué chulas! Y un sol. ¡Ay, otro sol! Y me mandamos la playera. ¡Ah, bueno! Me mandaron una toalla. Una toalla. Vamos a ver la toalla. ¡Qué chula ha de estar! ¡Ay, una toalla! ¡Qué linda! ¿Verdad, Álvaro? ¡Toyota es! ¡Mira! No, esa no es toalla. Es sábana. Es una sábana. Sí, pues. Una sábana. ¡Qué chula! De Spiderman. ¡Páiderman! Ajá. Ahí está tu toalla. Mira. Ah, es el cobertor. Mi niño. Mira qué bonito lo que te mandaron. ¿Ves? Sí. Tres. Tres. Tres pantalonetas. Ajá. Una playera. ¡Ay, qué chula esa playera! Y más pantalonetas tiene doña Rosita ahí en las manos. Una playera. Sí, qué lindas. Una pantaloneta. Ajá. Una pantaloneta. Ah, bueno. Tanta ropa, ¿verdad, papá? Una playera. Una playera. Vaya, mi amor. Y te gusta toda esa ropa y los carritos. Sí. ¿Qué le decís tú a la familia Martínez González? Yo te bendiga y yo no he tenido muchas ropas y me dan ganas de llorar. Ay, también te dan ganas de llorar. Pero están chulos. Bendiga ya a familia Martínez. Gracias, mi amor lindo. Ya oyeron, familia Martínez, las palabras de Álvaro. Ahora van a escuchar y a ver lo que le mandaron a doña Rosita, porque no es igual como cuando ya estaban sacando, a verlo todo ya aquí. Pues, tacitas. Qué chulas. Qué chulas. Sí, sí, qué hermosa pasión. Un juego de recetas. Ajá. Sí, mira esto. Precioso, ¿verdad? Unos juegos de cucharitas. Ajá. Un vaso de pelotón. Ajá. Y un mantel. Sí. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Chulo. El color precioso, ¿verdad? Ajá. Y un vasito. Muy bien. Y el café especialmente para el fríete. Ajá. ¿Qué está haciendo ahorita? Ajá. Y unos guantes para cocinar. Ajá. Para que no nos quemamos la mano. Para que no se quemen las manos, exacto. Y unos sarténes para hacer la sopa de arroz. Preciosos sus sarténes. Nunca me imaginaba. Ay, sí. Los dos tazones. Sí. Ajá. Y unas ollas. Chula la olla. Sí. También me gusta. Ajá. Unos platos. Ay, sí. Para cualquier ocasión. Sí. Para los tamales. Ajá. Miren, un casito para guardar tomatitos. Pero adentro trae más, parece. Sí, pues es un juego de... Es un juego. Ajá. Ah, mire, ya vio. Sorpresa, le dice. De los tres. Ajá. De los rositas. Mire, pues chulos sus ganchotes. No me imaginaba. Ah, también le vienen cosas. Pero hay lápiz, crayones, lapiceros. Y crayones para rosita, lápiz igual para rosita. Ajá. Usted les va dando conforme ellos lo vayan usando. Para que no se les... Sí, así les hago a ellos. Chulas sus tazotas. Miren los pasos. Ajá. Sí, más para salita. Ah, es para la nena. Sí, para la bebé. Ajá. Para el fillito que está haciendo ahorita. Sí. Y una saba. Bien hermosa. Sí. Qué bonito todo lo que le... No hay sotigano de levantar. Miren qué. Chulado. Unas servilletas para envolver las tortillas. Ajá. Venga, doña Rosita, bien emocionada, sacando todas sus cositas. Qué lindo el color de esa mecha. Qué hermosa. Precioso. Son dos. Ajá. Están lindas. Chulas. Sí. Sí. Ay, qué vasón, miren. Ay, si viene también algo adentro. Una minguita. Ajá. Para... Este es para... Para los tres. Ah, miren. ¿Viene para usted? Para usted. No, pero no se había dado cuenta. No, fue. Ajá. No sé. Gracias, mamita. Gracias, señora. ¿Lo gusta? Sí. Ajá. Este es de Rosita. Ah, bueno. No sé qué es. Bien, este para mí. Ah. Perfecto. Ajá, pues, gracias, mamita. Ay, qué hermosa. Un par de aretes. Ay, qué lindo, mire. ¿Para quién? Para Rosita. Rosita. Ay, mi niño. Ay, qué precioso. Ajá. Mira, mamá. Sí, muy bonito. ¿Te gusta? Sí. Ahora destape lo mío, por favor. A ver qué viene. La emoción. Sí. Tan lindas que son. Que Dios los bendiga. Y un su par de aretes. Ajá. Qué lindos. Gracias. Que Dios bendiga a la familia Martínez. Este es suyo. Sus aretes. Mis aretes. Sí, sus aretes. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga. Este para Rosita. Ay, qué lindas sus tijeras. Jennifer. Jennifer. ¿Quién? Este para Rosita. Qué lindas. Este para Jennifer. Ay, mal paso. Ay, se quebró. Ay, se quebró. Lástima. Lástima. Ay, tan chulo. Se quebró. Dos se quebraron. Dos se quebraron. Precioso sus vasitos. Sí, bueno. Están que sin manita, pero sí. Ah, sí, pero está entero. Ajá. Sí, hombre. Y su bollita tan linda. Ajá. Ganchitos. Para los dos. Ah, vaya. Las dos nenas. Para las dos nenas. Bueno. Ese se trae la venisa. Sí. Ajá. Bueno. Ay, pues. Pues, ¿qué dice usted a la familia Martínez González? Les agradezco. Mire, que es una alegría que ellos me dieron esos tratecitos, ¿verdad? Ajá. Las playeritas, la ropita de mis bebés. Sí. Pues, yo simplemente, ¿verdad? Yo no tengo cómo pagarles, sino simplemente le pido a Dios en mis oraciones, que Dios les guarde, les siga bendiciendo diariamente a ellos, a sus herencias también, ¿verdad? Logrando hasta lo más pequeño, ¿verdad? Que Dios les guarde cuando ellos van a sus labores. Que nunca se olviden de nosotros, ¿verdad? Que siempre nos sigan apoyando, ¿verdad? Sí, tan lindos. Y a la vez, mire, que yo nunca me imaginaba esto. Es un gran apoyo. Sí, bastante. Demasiado. Ajá. No tengo más palabras, ¿verdad? Porque me falta el alma. Sí, se queda uno sin palabras de una vez. Sí, me queda sorprendidamente todo eso. Sí, mamita, es cierto. Solamente sí. Muy bien, mamita linda. Entonces, yo también vuelvo a decirle a mis suscriptores lindos, como son la familia Martínez González, que Dios los bendiga y que Dios les multiplique. Que tienen para la familia de Doña Rosita y también para mí, porque me mandaron también a mí. Estos son unos aretes. Que Dios los bendiga, pues, por ese corazón hermoso que tienen ustedes. Entonces, ahí venga Doña Rosita, ella llora de emoción por todo lo que le enviaron y cosas muy bonitas. Gracias. Gracias. Porque ellos, como todos los suscriptores lindos que envían para ayudar a la gente que en verdad nos necesita, Dios los bendice siempre, porque ellos lo dan de todo corazón. Gracias. Entonces, yo los invito a que sigan viendo los videos de los guiros chispudos. Si hay algún otro suscriptor que quiera apoyar a Doña Rosita y familia, bienvenido sea todo lo que le quieran enviar. Ellos necesitan bastante. Y también que los números de teléfono para que puedan seguir ayudando tanto al hogar de Doña Rosita como también otros casos, ¿verdad? Que de veras necesitan el apoyo. Los números de teléfono son 4159-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, Doña Rosita. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno. Bueno, pues adiós. Dios bebé. Que Dios les diga a la familia Martín González. González. Que Dios les siga bendiciendo. Muy bien, muchas gracias. Yo les doy gracias a ustedes en nombre de ellos porque ellos miran nuestros videos y ellos escuchan ese agradecimiento de ustedes. Entonces, hasta una próxima. ¡Feliz noche! Y ahí ven a Álvaro. Miren a Álvaro jugando sus carritos. ¿Están bonitos, papi? ¿Te gustan mucho? Precioso. Mira, ponelo a correr. ¿Vamos a ver? Ah, es que es grúa. Ajá, es para levantar algo. ¡Qué precioso! ¡Ah, es tan linda! ¿Cómo se llama la nena? Natalie. Ah, Natalie. Miren, está bien feliz viendo el carro de su hermanito. ¿Qué pasó, mamá? Sí, qué chulo. Mira, bebé, preciosa. Qué pachó mi mamá. Sí, tal vez. Sí, en el piso caminas. Sí, ¿verdad? Sí, en el piso. Ajá. Sí, ves. Qué bonito. Si no te gusta, Álvaro, me lo llevo. Sí, mía. Ay, mía, hermosa. Son mentiras, mi amor. Yo por molestarte digo. Qué chido. Ah, denle en un carrito a ella que lo juegue, mi mamita. Preciosa, Nathalie. Preciosa, mi mamá. ¡Hala! 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 ¡Tan linda! ¡Hola, Nathalie! ¡Hola, Nathalie! ¡Qué chulo ese carro! ¿De quién es ese carro? ¿Qué pachó mi mamá preciosa? ¿Qué pachó mi nena? Pero sí está muy lindo su... Es una grúa la que le mandaron. Y unos carritos muy bonitos. ¿Qué es eso? A una escalera. ¡Ah, una escalera! Ajá. Es para que te divertas aquí adentro, ¿eh? Que no te cargas. Es necesario a la calle, ¿verdad? Ajá. Es uno que tiene controles. Sí, ¿verdad? Esa es la función que hace la grúa. Miren. Pues, ¿esos ganchitos para usted? Ah, son para mí. Sí, lo dice, ¿verdad? Mire, pues. Yo pensaba que eran de ustedes. Vaya, mamita. Muchas gracias por avisarme hoy. Sí. Y gracias a la familia Martínez por esos ganchos tan lindos. Gracias. ¡Gracias. Gracias.